Amable auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros y de verdad muchísimas gracias por su preferencia. ¿Y qué les parece si continuamos con nuestra información deportiva y revivamos lo que pasó en el dramático tercer partido de la final del CIEBA? Vamos a ver cómo sucedió todo. El partido 3 de la serie final entre Panteras del Valle y Amigos Mazatecos se realizó el sábado pasado en el gimnasio central, el cual puso momentáneamente arriba a los de Huautla. El partido comenzó con excelente ambiente en las gradas, pues la forra de Amigos Mazatecos se hizo presente para alentar a su equipo y en ocasiones se escuchaba más que la forra local. En el primer cuarto del encuentro estaba cerrado, muchas faltas por parte de la escuadra visitante, sin embargo, las Panteras sacaron la fiera y ante las adversidades se lograron reponer. Al medio tiempo el partido estaba peleado y escasos puntos separaban a ambas escuadras de llevarse el partido. Pero al final, y cuando parecía que Panteras se llevaba el partido con la expulsión de la estrella de Amigos Mazatecos, César Diceño, mejor conocido como La Máquina, una excelente jugada por la banda izquierda del extranjero, pondría las cifras y finalmente el partido en favor de los de Huautla. Con imágenes de Antonio Coronel para MBM Deportes, Jair Toledo. Y ¡tarán! Un fuerte aplauso, por favor, para nuestro invitado el día de hoy. Él es Juan Carlos Salamanca, vicepresidente de la Federación Mexicana de Baile y Danza Deportivo. Bienvenido, Juan Carlos. Un gusto que estés aquí, Gustavo, por favor. Claro que sí, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en este gran programa de MBM Deportes. Lo habíamos deseado, lo habíamos buscado y muchísimas gracias, producción, Jair. Muchísimas gracias, bueno, por traer a este gran personaje. Gracias, Juan Carlos Salamanca, por estar en este gran programa. Así es que vamos a hablar de lo que te gusta y lo que te apasiona. Pues muchas gracias, en verdad a mí me emocionó aún más, creo, poder estar aquí con ustedes. Es un programa que es muy seguido, nosotros le seguimos gracias a que han sacado bastante de nuestra información. Y pues yo emocionadísimo, encantado de estar con ustedes y pues les agradezco este recibimiento. Qué bueno, qué gusto nos dan. Hemos estado dando notas de que, bueno, se te hizo el nombramiento de vicepresidente, cuéntanos. Uf, bueno, nuestra federación ya venía con una presidencia de ya 15 años. Nuestro presidente, pues bueno, ya hubo un deterioro en su salud, precisamente por todo lo que se hace en una presidencia de la Federación Mexicana de Baile. Por lo que decidimos, pues, tener ya un cambio. Y pues en estas elecciones fue así, recibimos algunas planillas y pues la planilla ganadora fue la nuestra, presidente del Estado de México que habrá renuncia para ser el presidente de la federación. Y pues ahora, pues se me nombra a mí dentro de toda la, de esto de la federación como vicepresidente, es súper difícil, ¿no? Claro, sí, es una responsabilidad, ¿verdad? Y desde hace cuánto tiempo te dedicas al baile? Pues bueno, es poco. A comparación de las personas que se han dedicado en otros deportes, yo llevo cinco años dentro del baile deportivo. De joven solo bailaba, pero fiestas y de repente algunas actividades, ¿no? En la secundaria, en algo así, pero nunca lo hice de manera más técnica o como lo estamos desarrollando ahora. Y pues en cinco años yo me accidenté, jugaba yo básquetbol en silla de ruedas y un día saliendo de un partido de básquet, veo el baile deportivo, me llama la atención y ahí fue que decidí. Ahí fuiste a casa y dijiste. ¡Ay, mira qué padre, qué gusto! Así es. De verdad, una vez más, muchas felicidades, Juan Carlos. Digo, este, no sé si porque se tenga este gran programa de MVM Deportes, pero ha sonado ya bastante lo que es este gran deporte, que ya lo están llamando deporte. Y de cierta manera, ¿cuáles han sido tus mejores logros o cuál ha sido lo mejor de tus preparaciones que has hecho desde el momento que tomaste la vicepresidencia? Bien, pues es sumamente importante dar a conocer este tema de que el baile es considerado deporte. Pertenecemos a una federación internacional, la WDSF, que es la World Dance Sports Federation. Nuestra federación está contemplada dentro del Comité Olímpico Internacional y de hecho en el 2020 se iba a participar en Juegos Olímpicos, pero bueno, son decisiones que también no son por parte de nuestra federación, lo tiene que hacer el Comité Olímpico, pero sí estamos en World Games, que es la antesala de los Juegos Olímpicos, así como Wushu y algunas otras actividades. Entonces es súper importante conocer que el baile está dentro del sistema del deporte federado y pues en Oaxaca estamos desarrollándolo ya hace los cinco años que le comento y bueno, dentro de la preparación que se tuvo que hacer, pues fue traer la danza deportiva a Oaxaca, es una modalidad dentro del baile que no se tenía hasta que ahora que lo estamos enseñando aquí en Oaxaca y hemos tenido algunos logros, los oaxaqueños son muy buenos bailando. Bueno, es que no me dejarás mentir, pero hemos abarrotado en todo el país en salsa, en bachata, hay muchísimo talento en Oaxaca. Sí, y cuando se trae la asociación, pues obviamente se empieza a enseñar esto parte del baile deportivo, tenemos cuatro nacionales fuertes, por llamarlos así en Federación Mexicana, que es tango argentino de escenario de salón, no hemos participado porque no tenemos personas que bailen tango aquí en Oaxaca, tango argentino, a ese nivel, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos en eso de promoviendo y buscar la manera, pero en salsa, en danzón y en la danza deportiva en la que pues yo estoy entrenando ahorita a la selección estatal, pues desde que llegamos, el primer día solamente nos barrieron, llegábamos solo a semifinales, uno que otro colado a final, pero ya llevamos los cuatro años en el tercer lugar del ranking nacional. Ay, qué bueno, qué gusto. Para que vayamos viendo. No, no, pues excelente. Y si en dado caso alguien que nos está viendo en estos momentos está interesado, ¿a dónde puede acudir para aprender a bailar contigo? ¿Cómo es que pueden acercarse? La asociación tiene distintos clubes afiliados, lo pueden ver en la página que es www.danzadeportiva.oaxaca.mex.tl, pero danza deportiva en específico, estamos entrenando en el gimnasio Ricardo Flores Magón, los martes y los jueves de 6 a 8 de la noche. Perfecto. Y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Quiero comentarles que la asociación del estado de Oaxaca se caracteriza a nivel nacional por ser una asociación que no pierde ese sentido, que es una ONG, y que buscamos traerles el deporte a quienes menos tienen. El lema del Comité Olímpico es deporte para todos, nuestro gobernador también lo dijo, que lo que busca es que el deporte sea al alcance de todos, súper difícil. Pero bueno, hay personas que lo estamos logrando y que llevamos el baile de manera gratuita a quien quiera acercarse. Las clases son totalmente gratuitas. Oye, excelente. Solamente es legal. Oye, súper bien. Oye, Juan Carlos, ¿estarán participando la danza, el baile deportivo, perdón, en este bloque de la guetza? Sí, es muy importante porque logramos que, al entender que el baile ya es deporte, estamos incluidos en los bloques deportivos de nuestro estado. El año pasado hicimos en el bloque de la guetza un nacional de danza deportiva, fue abierto. Este año, la ventaja que tuvimos, no fue por la vicepresidencia, desde el Congreso anterior, desde el Congreso anterior ya habíamos contemplado que en Oaxaca se hiciera un nacional puntuable. Bueno, esto quiere decir que todos los atletas del estado podrán participar en este campeonato y les va a servir para puntos del ranking nacional. Perfecto. Obviamente también traemos, a todos les interesa y pues varios del país vienen a Oaxaca a competir y pues puedan tener esos puntos del ranking y conocer nuestro estado, ¿no? Oye, ¿sabes qué faltó? ¿Sabes qué faltó? ¿Qué, Gustavo? Una pequeña exhibición. Sí, ¿verdad? Aquí, mira, hubiéramos abierto una pista y... Un hombre padrísimo y venga, ¿no? Pues les invito a que vayan al gimnasio y pues les enseño a bailar y la hacen ustedes. Sí, Juan Carlos, muchas gracias. Fíjate, hay esta tremenda invitación. Pues tú también eres bien bailador. Sí, 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 nos encanta el baile. Digo, le hacemos allá al baile, pone música y pues el cuerpo se mueve, ¿no? Entonces, yo siento que al final de cuentas es el gusto, el saber escuchar la música, yo siento que lo demás es fácil. No, hombre, y la activación física es instantánea, ¿estás de acuerdo? Yo creo que nos tocó de los deportes más bonitos. Yo recuerdo que desde nenito lo primero que haría es moverme, escuchar la música. Y así todos los niños. Y a partir de ahí me empecé a hacer en esto del baile por mero gusto y cuando empiezas a entender ya lo técnico y todo eso, es diferente, pero bailar primero es porque te guste, porque te mueva la música. Y bueno, a veces hay jovencitos que no les gusta porque no saben, como tú dices, la técnica o sienten que son un poco arrítmicos y no a veces no pueden, este... Coordinar. Coordinar. Pero ya cuando están ahí, aprenden la técnica y ya cuando conocen a las muchachones... Exacto. Venga. Nosotros tenemos a cuatro seleccionados nacionales. Ajá. ¿No? Que bueno. José Ramón que ya se fue a la universidad y pues ya le es súper difícil, además que se va a la Mixteca, ya no va a poder estar entrenando, ¿no? Como lo estaba haciendo con Yesami, José María y Ailín. Sí, pero a ni uno de ellos les gustaba bailar. ¿En serio? Sí, José Ramón que fue el primero que fue a Selección Mexicana, el primero llamado, iba acompañando a su hermanita y a sus primitas y de repente estaba súper aburrido, pues métete a la clase. Ajá. Y a partir de ahí, cero coordinación, capacidades físicas muy limitadas. O sea, nada. O sea, era... Fíjate. Se los fuimos desarrollando. Un robot. Sí, 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 un robotcito ahí. Y pues bueno, Selección Mexicana es algo fuerte. Órale, sí, mira, pues mis respetos. No hay ninguna limitante para poder practicar el baile deportivo, aún en silla de ruedas, yo aún sigo bailando, he sido campeón nacional algunas veces. Perfecto. Este año voy a competir, ojalá y se logre algo. No, claro. Y ando buscando pareja, ¿eh? Ah, sí, pues ahí si tú me gustas enseñarme, pues me encantaría, ¿eh? A mí me gusta muchísimo y siempre lo estamos comentando, ¿no? Sí. A ver cuándo viene Juan Carlos a la marca. De verdad, ¿eh? De verdad, sí. De verdad, muchísimas gracias una vez más. Fue una de las primeras notas que vimos cuando iniciamos hace un año. Sí, 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 porque se los hizo muy raro, entre cuándo digo raro, porque ¿a poco ya es deporte el baile? Sí. Sí. Es una realidad, ¿no? Entonces, nos sorprendió como tal. Sí, pertenecemos al CNADE, estamos en la CONADE y en la CODEME, pues somos, estamos logrando cierta presencia el baile deportivo dentro de los organismos oficiales del deporte. Bueno, yo quiero preguntar por último, Juan Carlos Salamanca, fechas de dónde van a estar en este bloque deportivo del lunes del 0 de la Galicia. Este campeonato nacional abierto, lo denominamos Yo soy el ritmo de mi raza, será el 26 de julio en el Salón Partenón, ubicado en la Colonia Reforma, en Eucaliptos 306, de la Colonia Reforma. Les repito, somos una asociación civil que buscamos que todo sea gratuito. La entrada va a ser gratuita y pues si quieren ir a ver el espectáculo que va a ser tremendo, vienen parejas de la UNAM, de Yucatán, de Oaxaca, California. 26 de julio, a las 2 de la tarde. Iniciamos con danzón, danza deportiva, tendremos a más de la mitad de selección mexicana compitiendo aquí en Oaxaca. Es que maravilla. Es una carta abierta, o sea, cualquier paso, quien sepa, vámonos. Sí, buscamos que no haya limitantes, quiero y vamos. En efecto, pues muchísimas gracias por tu visita y vamos a estar el 26 de julio. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Juan Carlos, muchísimas gracias, agradecemos de verdad. Gracias, Nayir, nos vamos a un corte. Por favor. Es correcto. Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñanos.